¿Qué onda amigos de YouTube? Estamos en el camino hacia Xoxé, Simapan, Hidalgo Y nada más, como se ve de bonito el camino Lleno de árboles y todo Pues ahorita estamos en abril del 2022 Venimos aquí a visitar un niño De un niño, un niñito Dios Que es el niñito de Praga Y pues aquí estamos en el camino Me paré aquí para grabar un video Porque si está muy bonito el camino Ahorita les vino mucha gente Bueno, el fin de año, el 24 Es cuando es su fiesta del niño Y el 30 de abril que ya me lo va a hacer Y pues ahorita les voy grabando todo el camino Bueno, unas partes Suscríbanse al canal amigos y denle like Ahorita vamos camino al Vamos camino a... Ya hacia Ximapan Ya regresamos de Xoxé Bueno, del niñito Dios Vamos sobre el camino Ahorita les voy grabando el camino Para que vean como es No, de niñito Dios ¡Suscríbete! 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 Ahorita ya vamos a entrar a la carretera que va hacia el centro a Ximapan. Y vamos a ver, aquí estamos en Garabatos. Todavía vamos a ir del camino que va de José a Ximapan. Pero ya vas a usar la comunidad de Garabatos. Y ahorita vamos a entrar a la carretera. Aquí como pueden ver es terracería, pero ya vamos a entrar a la cartera pavimentada que va a ser su mamá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.